Ven, Mayate, es la última vez que te voy a estar diciendo, mira, me robaste el pinche dinero de la tanda que me habían pagado el fin pasado, acuérdate que me veniste a pisar en mi casa, te invité las cervezas y unas piedras, lo oíste, te invité las piedras y unos pinches pericos, acuérdate que fuimos en taxi a cachón tuyo, eres un pinche sinvergüenza, págame mi dinero de la tanda, lo oíste, porque te voy a hablar con tu mamá y con tu papá, que tú eres un machero, eres un mayate, y nada más te gusta estar sacando el popó a los putos por piedras y cervezas, lo oíste, y por las caguamas, así que me da este dinero este día o esta semana, porque si no, voy a enseñar los videos en Facebook y lo voy a subir en la página de Tabasco Caliente, de Jalpa Caliente, lo oíste, lo oíste, maldito mayate, me pagas o subo el maldito video, lo oíste, que era ese dinero de la tanda, son tres mil quinientos pesos que me tiene que dar, pisa otro punto para que me dejes dinero, porque si no, cómo me vas a pagar, solamente pisando otros putos para que reúnas el dinero y me lo de, lo oíste, porque me abriste el ropero mientras yo me estaba bañando, porque tú me batí de popó donde me metiste esa verga que lo tienes como un moco de pavo, lo oíste, así que me pague ese dinero de la tanda, pisa otro puto para que consiga el dinero o atente a la consecuencia, yo voy a subir ese video, te lo abierto miga, en serio, soy de armas a tomar, si no, pregúntale a Pelayo, a la Lixi, que le he hecho a los mayates, lo oíste, te lo abierto puto, lo oíste, si te gusta sacar popó, písate a otro para que me pague, lo oíste, voy a hablar con tu mamá seriamente, lo oíste, echan loco sinvergüenza, en lugar de que te pongas a trabajar, ay we puta, andas chingando a putos como yo, lo oíste, pero esto no, yo no sé cualquier puto, a mí me vas a pagar porque me pagas cabrón, maldito ratero, mayate, machero.